Hola y bienvenidos al seminario web de Proba Underlayments. En este seminario web hablaremos y demostraremos las diversas formas en que las bases para baldosas Proba le ayudan a producir rápida y fácilmente una superficie ideal para colocar baldosas en sus suelos en zonas húmedas o secas. Soy Duane Farley, especialista técnico y de instalación de los accesorios para suelos MD Pro y los productos de instalación de baldosas Proba. Tengo más de 40 años de experiencia en el sector y me entusiasma compartir mis conocimientos con ustedes en este video. Como todos nuestros productos Proba, los contrapisos Proba están diseñados pensando en el instalador. Esto significa que cuando se instalan siguiendo nuestras instrucciones, nuestros contrapisos producen sistemas de suelos duraderos y sin fallos. En este video destacaré todas las características técnicas excepcionales, así como el proceso de instalación simplificado que ofrece nuestros sistemas de membranas de aislamiento de grietas y desacoplamiento. Puede utilizar estas bases sobre o bajo tierra y Proba Flex Heat es perfecto para los suelos radiantes. Proba Flex y Proba Flex Heat ofrecen métodos fáciles y eficientes para el acabado de los suelos y le garantizan que siempre tendrán una superficie fuerte para embaldosar, sin materiales pesados que transportar ni productos para suelos que favorezcan el crecimiento de moho y hongos. Antes de hablar de Proba Flex y Proba Flex Heat específicamente, hablemos de las ventajas de utilizar productos para base de pisos de baldosas en general. Las bases de pisos de baldosas son sistemas de membrana que se instalan sobre el subsuelo y debajo de las baldosas y suelen caracterizarse por dos características, desacoplamiento y aislamiento de grietas. El desacoplamiento se refiere a la forma en que el base de piso separa el subsuelo de las baldosas. El aislamiento de grietas se refiere a la forma en que la base de piso aísla las baldosas de las pequeñas grietas en el plano del sustrato y a menudo se utiliza para destacar que un producto se ha sometido y ha superado la parte de pruebas de la norma ANSI A-118.12. ANSI A-118.12 es la especificación de la norma nacional estadounidense para las membranas de aislamiento de grietas. Una prueba importante de la norma ANSI A-118.12 es la prueba del suelo Robinson. La prueba del suelo Robinson es un método para simular el tráfico típico de los suelos residenciales y comerciales. La prueba consiste en una máquina de pruebas especializada, llamada Robinson Prueba de Piso, que es un carro con tres ruedas en la parte inferior y soportes en la parte superior para llevar placas de peso. El comprobador se coloca sobre el conjunto de suelo completado, que incluye un subsuelo de concreto o madera contrachapada, una capa de base de piso y una capa de baldosas y lechada. Durante la prueba, las ruedas en la base del probador se desplazan a lo largo de una trayectoria circular definida sobre la superficie de baldosas mientras las placas añaden el peso en la parte superior. Aquí mostramos un moderno rediseño de un comprobador de suelos Robinson, conocido como TT Mac Universal Floor Tester. El comprobador de suelo completa un número determinado de revoluciones y solo se detiene cuando se reserva un número determinado de fallos o se completan 14 ciclos de prueba. Los fallos incluyen cosas como azulejos astillados, juntas de lechada agrietadas, etc. Como se puede ver en el gráfico, hay un total de 14 ciclos de prueba en una prueba de suelo Robinson, y cada ciclo tiene un material de rueda específico y un valor de peso asociado a él. La prueba comienza con ruedas más blandas y pesos más ligeros colocados encima, y termina con ruedas más duras y pesos más pesados colocados encima. Ahora que ya tenemos una idea general de lo que hacen los contrapisos y de la importancia de su uso bajo las baldosas o la piedra, vamos a ver uno de nuestros productos para contrapisos, ProvaFlex. ProvaFlex es nuestra membrana de desacoplamiento y aislamiento de grietas que está específicamente diseñada para evitar que las instalaciones de baldosas fallen cuando hay pequeñas aberturas en el contrapiso de concreto o pequeños movimientos laterales causados por la expansión, contracción en la madera contrachapada. Son muchas las ventajas de utilizar ProvaFlex. Es ligero, por lo que es fácil de transportar para las instalaciones. Los materiales de polipropileno son intrínsecamente impermeables y el exclusivo sistema de gestión de vapor permite que el vapor se disipe a través de los canales que hay debajo del contrapiso. Si lo utiliza en un subsuelo de concreto y tiene que lidiar con la humedad, lo que suele ocurrir con el concreto, permitirá que el vapor se escape a través de los canales que se encuentran bajo el sistema. Aparte de los canales de vapor, lo que también es único sobre el diseño de ProvaFlex es que tiene una malla en la parte superior. No solo que le permite la clave y el mortero en una sola pasada, sino que también actúa como barra de refuerzo para hacer el producto más fuerte. Y en la parte inferior de la capa base de piso, hay un vellón no tejido de una capa. Eso es lo que le da el control de la tensión pura. Si la madera contrachapada o el concreto se agrietan, lo que a veces ocurre cuando los sustratos se expanden y contraen, el vellón no se romperá porque está todo en una sola pieza. Se mantiene unida y solo cede en el lugar de la grieta. Los resultados de nuestras pruebas estandarizadas demuestran la confiabilidad de ProvaFlex. Como puede ver, ProvaFlex cumple los requisitos de la especificación ANSI para las membranas de aislamiento de grietas. Se acomodará al movimiento del sustrato en el plano, lo que significa que resistirá un octavo de pulgada en el sustrato, que a menudo provocan fallos en las baldosas. Y como pasa todos los ciclos de la prueba de suelos Robinson, puede utilizarse tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Como se destaca aquí, cuando ProvaFlex se instaló sobre un subsuelo de concreto, superó todos los ciclos parte de la prueba de suelos Robinson. Esto significa que cumple con la designación extra pesado, lo que permite su uso en áreas donde se espera un alto impacto, plantas de alimentos, tambos, cervecerías, cocinas y más. Otra característica técnica importante de ProvaFlex es que está diseñado para ser utilizado, donde las flexiones del suelo no superan L sobre 360 para baldosas de cerámica, o L sobre 720 para piedra. Las flexiones de L sobre 360 o L sobre 720 son fórmulas estándar en la industria para calcular la rigidez de una construcción de suelo. La L representa la luz de las vigas del suelo. Dividiendo la luz por 360 o 720, se obtiene la distancia máxima que debe desviarse el suelo. Si se sobrepasa esta cantidad de deflexión, se corre el riesgo de que el conjunto del suelo se doble o falle. Veamos un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Si las viguetas de su suelo miden 120 pulgadas y va a instalar baldosas de cerámica, debe dividir 120 entre 360. El resultado, que es un tercio de pulgada, le dirá que el suelo no debe desviarse más que ese valor. Y L sobre 720 es la mitad. Siempre que sus suelos no se desvíen más de L sobre 360, en el caso de las baldosas de cerámica, o L sobre 720 en el caso de la piedra, puede utilizar ProvaFlex. La base de piso no solucionará los problemas estructurales de los suelos que no cumplan estos requisitos. Así que asegúrese de calcular el valor de deflexión de su suelo antes de instalar ProvaFlex. Así que hoy vamos a poner nuestro ProvaFlex, que es nuestra membrana. Es resistente al agua 100%, pero no está pensado para las duchas. Está pensada para ponerla en el suelo de un sótano, o en el lavadero de un segundo piso, o donde pueda poner en su cocina también. Pero en lo que respecta a la impermeabilización, el cuarto de lavado del segundo piso o un sótano, y se va a cubrir con ProvaJoin. Eso va a sellar los bordes superiores juntos para que la costura no va a dejar que cualquier humedad suba a través de ella, porque lo que sucede con ProvaFlex, tiene canales de aire debajo de ella, que permite que la humedad se disipe y salga a través. En un suelo de concreto, si hay algo de humedad, se va a disipar por todas partes. En el caso de una lavandería en un segundo piso, si hay una inundación, hay que cubrir las juntas. El agua no puede bajar entre las juntas. Cuando está en el suelo del sótano, tiene humedad y ésta querrá salir. Si no tiene ProvaJoin de encima, puede salir en cada junta, lo que podría ser un problema cuando se trata de piedra. Muy bien. Así que las herramientas que vamos a necesitar aquí hoy va a necesitar un cuchillo afilado, por supuesto necesitamos una cinta métrica, un lápiz o algo para marcar. Se necesita una paleta con muescas cuadradas un cuarto por un cuarto, un bloque de madera para alisarlo, ya verá qué fácil es. También podría utilizar un rodillo de 75 o 100 libras. Este producto, por lo que el punto de carga tan alto en él, se puede utilizar un rodillo. Estoy mezclando la paleta con un taladro. Y va a usar un borde recto. Y por supuesto, un mortero de cemento cola modificado con polímeros. Ahora ya tengo una pieza instalada. Y si recuerda que en nuestras duchas, siempre hablamos de poner la membrana por encima del bordillo y por fuera del suelo de contrachapado. Ya lo tenemos hecho. Ahora voy a instalar el siguiente aquí. Y de nuevo, ya lo he precortado. Siempre se va a introducir en su mortero. Por lo tanto, en el cuarto de lavado del segundo piso o en un sótano, hay que poner el Prova Joint y lo debería hacer. Está aquí. Ahora, la paleta que he estado usando para colocar el Prova Flex es de un cuarto por un cuarto. Por lo general, se recomienda utilizar una paleta de un cuarto por 3.16 con esto. Pero debido a que es una pequeña cantidad, puede usarse una un cuarto por un cuarto. Otra parte de esto vas a poner a su lejos. Cuando se trata de esto, realmente cuando lo utilice, es en una pasada. Y le mostraré esto. Así que arrastre, lo rellena, yo diría que muy cerca 100%, si no como el 98. Cuando se hace la muesca hacia el otro lado, ya está todo listo. Así de rápido se rellena de mortero este producto. Ahora pasamos a nuestra base de piso impermeable de aislamiento de grietas y desacoplamiento que puede utilizarse como parte de un sistema de calefacción por suelo radiante Prova Flex Heat. Además de las ventajas típicas que ofrece nuestros sistemas de base de piso, Prova Flex Heat puede utilizarse para instalar cables calefactores para calentar el suelo. Los tacos que sujetan los cables están diseñados para que cualquier cable calefactor pueda ser instalado en nuestro producto. Y los canales de enclavamiento de la base de piso crean puntos de contacto para que los cables permanezcan en su sitio. Incluso el cable de su sensor se mantendrá en su lugar en este. Este nivel de compatibilidad es otra forma de intentar que la línea de productos Prova sea versátil. Además, hemos consultado a muchos fabricantes y hemos utilizado su experiencia para acordar un tamaño de separación de cables que sea el adecuado. El resultado es una separación de cables que proporciona la distribución de calor más eficiente a través de sus suelos y que asegurará que sus sensores de calor siempre recojan lecturas precisas. Además, si su suelo necesita estar nivelado en la transición de dos tipos de suelo, como la transición a la madera dura, la altura de Prova Flex Heat es ideal para ello. Es especialmente útil para las instalaciones bajo tierra sobre el concreto, porque tiene canales de vapor para disipar la humedad. Ahora vamos a hacer Prova Flex Heat aquí porque queremos calentar esta zona del baño. Prova Flex Heat es igual que nuestra otra membrana Prova Flex, aparte de que es más gruesa, por lo que tiene el doble de altura. Es casi de un cuarto de pulgada. Admite cualquier tamaño de cable. Incluso toma el cable del sensor y lo mantiene firme para usted, lo cual significa mucho. Acepta cualquier tamaño de cable de hasta 5.4 milímetros. Así que lo que voy a hacer ahora es un mortero abajo, mortero de capa delgada modificado con polímeros. La parte posterior de nuestras membranas de desacoplamiento tienen una tecnología de control de la tensión de cizallamiento. Lo que le permite hacer es que el suelo pueda moverse en el plano hasta un octavo de pulgada sin tomar esa grieta y poner en su baldosa, por lo que evite que su baldosa se agriete. Ok. Así que, al igual que nuestra otra membrana de desacoplamiento, si lo va a hacer en un sótano, si lo va a hacer en el lavadero del segundo piso, va a querer cubrir esa junta con prueba joint. Pero no querrá hacerlo primero hasta después de haber pasado el cable. Si hace la pared, si hace la junta primero, no puede pasar el cable por ella. Tenemos un espacio óptimo de 3 pulgadas, que es el mejor espacio según los fabricantes de alambre para que el calor se transfiera lateralmente. Le da el calor más uniforme. Así que, como he mencionado, cualquier tamaño de cable porque la forma en que entra. Lo va a ver aquí. Como que entra. Se entrelaza. Así que, creo que puede ver eso ahí porque tenemos dos puntos de presión en uno de los pernos y un punto en el otro. Así que eso es hacer presión aquí y aquí. Por eso el cable entra así. Por eso podemos hacer cualquier tamaño de cable. No nos importa. Hasta 5.4 milímetros. Así que solo tiene que pasar eso. Puede ir hasta la ducha, puede venir por aquí, ir por este lado, volver. Para lo que tiene que hacer que funcione. Entonces, mencioné el cable del sensor. Este es pequeño. Encajará aquí. Ahora el... Ahora el cable del sensor tiene que tener el sensor en el centro entre dos cables. No puede tener esto demasiado cerca a eso. No puede tenerlo tocando. Así que, puede ponerlo de nuevo ahí. Así. Sácalo de ahí. Entonces, toma ese cable del sensor de nuevo a su termostato que va a controlar el calor. Lo que la temperatura siempre que desee. Por eso es una alfombra estupenda, porque admite cualquier tamaño de cable, aguanta un cable sensor, aguanta un cable grande y cualquier cosa entre medias. Así que, vamos a terminar esto y lo tendremos todo hecho. Esto es todo lo que se puede decir de nuestro seminario web sobre los base de piso Proba. Para recapitular, hemos hablado de todas las ventajas de nuestros productos para base de pisos Proba Flex y Proba Flex Heat. Hemos explicado y detallado sus propiedades técnicas y los resultados de las pruebas que los respaldan. Y hemos repasado lo fáciles que son de instalar, tanto si se utilizan para disipar el vapor como para instalar suelos calefactados. Sin embargo, el aprendizaje no se detiene aquí. Este es solo un video sobre algunos de nuestros productos Proba. Pero siempre estamos innovando en nuestra oferta y actualizando nuestros métodos de instalación para satisfacer las necesidades cambiantes de los instaladores y las normas del sector. Acompáñeme a ver otros videos de la serie en los que repaso temas como los diseños de los base de pisos de ducha, la impermeabilización, los tipos de mortero y las técnicas de instalación. ¡Nos vemos ahí! ¡Suscríbete!